Efectivamente tuvimos el aseguramiento de esa aeronave en coordinación con las demás instancias de gobierno y bueno ahora las medidas de seguridad que nos exige el área es tener presencia de forma tal de inhibir ese y otro tipo de ilícitos que pudieran afectar a la sociedad. La coordinación sobre todo con la Fiscalía General de la República que ahora ya tiene las funciones con esa denominación ya no es la Procuraduría que teníamos antes ahora la Fiscalía General de la República nos permite establecer una serie de coordinaciones de acciones con ellos para darle continuidad en este caso la seguridad de la aeronave que ahí permanece en el lugar hasta en tanto se determine la forma en que va a ser extraída la avioneta y también el resguardo de la droga asegurada en la instalación de la Fiscalía. La reacción de una aeronave nuestra, de un helicóptero, permitió llegar al punto de difícil acceso porque a nosotros sí nos ha costado, pero nos costó trabajo, fue difícil llegar al punto del aseguramiento donde aterrizó la aeronave una pista que está preparada para con ese propósito, es de difícil acceso entonces la acción del helicóptero nos permitió a nosotros primero hacer el aseguramiento y después acercarnos al área para proporcionar seguridad. Eclipse, Televisión Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!